Tigre entró mucho mejor en el primer tiempo sorprendió a Rafaela que no encontraba su posición en la cancha y rápidamente le metió el primer gol cuando Pérez García envió un centro que Gastón Díaz no pudo cabecear pero sí Cosaro y de esa forma con el fondo de Rafaela mirando Tigre se puso 1 a 0 así llegaron al descanso y era merecida la ventaja no le sobraba nada al de Alegre pero estaba bien que fuera ganando en el segundo tiempo el partido seguía más o menos el carril que había traído en la primera mitad hasta que Burruchaga decide cambios cuando pone a Manzanelli y a De Petris el equipo cambia una media vuelta de Manzanelli apenas ingresó a la cancha sorprendido a Javier García que dio un rebote largo y De Petris se llenó el botín zurdo con la pelota y empató el partido parecía que a Tigre se le escapaba empezaron las dudas en el equipo de Alegre pero rápidamente en una jugada discutida un centro que cayó sobre el área encontró otra vez solo a Cosaro la imagen mostró que estaba adelantado por 5 centímetros el hombre únicamente del ex hombre de Unión se quedó otra vez mirando el fondo de Rafaela y así Tigre se puso en ventaja después hubo tiempo para uno más que coronó Pablo Vitti para rasellar el resultado y darle a Tigre una gran alegría en la despedida de su gente en el estadio Coliseo de Victoria mientras que Rafaela se fue con el sabor amargo de quedarse sin chances en la pelea por el campeonato